Ana Boscardín nace el 6 de octubre de 1888. Es la primera hija de Ángel Boscardín y María Teresa Benetti. Ángel y Teresa llevan a la niña a la iglesia del pueblo a recibir el sacramento del bautismo. La niña crece en un ambiente sencillo. Dios confía a sus padres un hermanito llamado Juan Bautista. De su madre aprende muchas cosas. Barre, prepara la mesa. Es muy servicial y obediente. La madre de Anita es una mujer de fe. Enseña a su hija a rezar y amar a Dios. El padre de Anita se conmueve al verla siempre rezar en una esquina de su cuarto. Anita Boscardín frecuenta la escuela con interés. Estudia el catecismo y escucha con mucha atención la vida de Jesús. Anita Boscardín se dedica a trabajar con su padre en el campo con mucha alegría y sencillez. CREATED USING PALTOON TCH